Buenos días, señoras y señores. Bueno, que me encuentro aquí en la clínica Cualiden. Hoy he cambiado de doctor. Antes tenía a la amiga Patricia y ahora tengo aquí al ortodoncista, creo que lo he dicho bien, Federico, que es nuevo en esta plaza. Doctor, buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es darle la gracia por atendernos y ¿qué es un ortodoncista? Bueno, un ortodoncista es un dentista que se ocupa de la parte de la odontología, que consiste en colocar aparatos de ortodoncia, claro, que son los aparatitos con los que movemos los dientes que están mal colocados en la boca, los que están entorcidos, separados y queremos corregir. Eso es lo que hace la ortodoncia, esos alambrecitos que los vemos ahí impuestos en la boca. Sí, es el típico aparatito que siempre o tradicionalmente se ha visto en los niños en edad adolescente y que llevan esos alambres típicos que van poquito a poco moviendo los dientes hasta llevarlos a una posición perfecta. ¿A qué edad es aconsejable ponerse la ortodoncia o la ortodoncia no tiene edad? ¿Los mismos jóvenes, pequeños, que incluso personas mayores? Bueno, no hay una edad fija. Es muy frecuente que empecemos los tratamientos sobre los 12 años, más o menos, porque es cuando terminan de cambiar todos los dientes de leche y empiezan a tener su dentición ya definitiva. Pero no es una norma fija. Hay gente que debería empezar un poco antes o un poco después. Si hay algún problema severo, intervenimos antes. Si todo va bien, se puede hacer un poco más tarde y tal. Y de unos años a esta parte, cada vez nos lo está demandando más la población adulta. Hay muchos adultos que van llevando ortodoncia porque también quieren mejorar su estética, pero también mejorar la calidad de su mordida, el cómo mastican sus alimentos para que la alimentación sea correcta. Doctor, ahí le doy la razón, ¿no? Porque antes yo recuerdo que, hombre, que mira qué dentadura, qué dientes más feos tienes. Pero bueno, parece ser que masticábamos, comíamos y ahora la estética demanda mucho esto de la ortodoncia. ¿Ha cambiado la situación? Totalmente. Antiguamente la gente mayor siempre te decía yo, mientras pueda comer voy bien y tal. Pero la sociedad ha cambiado mucho y nos exige mucho y ahora somos todos más coquetos. Nos cuidamos más y buscamos esa estética también. No solo el tener una buena calidad de nuestra masticación, sino el tener una sonrisa bonita. ¿Se nota la ortodoncia? Se nota muchísimo. Es una especialidad muy agradecida porque, sobre todo, cuanto más fea está la boca de inicio, al verla al final terminada y ver todo tan alineado y tan bonito, se ven los dientes como más blancos, más grandes, todo porque reflejan la luz y la confianza también del paciente. Cambia mucho la sonrisa, la seguridad que tiene uno cuando sabe que está hablando con otra gente o trabajando en público y tienes esa seguridad de hablar y que no te estén mirando los defectos de tu boca. Te quitas esos complejos y entonces se nota muchísimo la diferencia. Ayer yo, preparándome esto, que lo confieso, tengo poco conocimiento de ortodoncia, estaba mirando la televisión y salía una chica que creo que se llamaba Betty la Fea, con ortodoncia, y me decía una persona que estaba conmigo, dice, después se vuelve un cisne. Hay una ortodoncia muy estética, la ortodoncia que nos corrige la posición de los dientes, que nos hace practicar mejor. ¿Cambia la personalidad? Cambia totalmente. Es lo que te estaba comentando antes. Cuando tú tienes una sonrisa bonita, no escondes tus dientes al hablar, no estás con ese espíritu gris, acomplejado, sino que ya hablas con seguridad y confianza y entonces ya no es solo que mejore tu boca, es que mejora tu vida, mejora tu relación con el resto de la gente. Oiga, ¿y qué ortodoncia me recomendaría o recomienda a sus pacientes? A mí me lo tendría que ver y todo esto, analizar y todo esto, pero usted, ¿hay una ortodoncia que es más recomendable, más aconsejable? El café para todos nunca sirve. Hay que ver cada paciente, cada caso y estudiarlo bien. Hay muchos tipos de ortodoncia y cada paciente es un mundo. Cada boca es un mundo, que es lo bonito de mi profesión, que no es siempre sota caballo y rey, no es una rutina. Hay que estudiar cada caso personalizado. Entonces, vemos unas radiografías, vemos la boca, hablamos con el paciente, también hay que ver cómo mueve la lengua, cómo mueve los labios, cómo pronuncia, cómo todo, porque al final todo influye y estudiando cada caso individualmente sí que le podemos ofrecer cuál es la mejor solución para su boca y estimarle un tiempo que podría tener su boca perfecta. Ahora, después hablaremos del tiempo de la ortodoncia, cuando se comienza, si es dolorosa, si no es dolorosa, pero a mí me llama la atención una cosa, que lo tengo aquí anotado. Eso que ustedes dicen que, o mejor, se lo pregunto, ¿qué son las bandas de ortodoncia? Uy, las bandas cada vez se utilizan menos. No, no, pero yo no se lo pregunto. Sí, sí, las bandas, tenemos casos aquí que llevan bandas, las bandas son como unas anillas que se colocan en las muelas atrás, las muelas de los seis años. ¿Veía que esto es tercimundista ya luego o luego? No, es que antiguamente era todos los dientes con bandas y se veía todo lleno de hierro y era incomodísimo, incomodísimo, pero eso está ya muy superado. Ahora, en casos que requieren de mucha fuerza, se colocan solo en una muela cada lado atrás, pero los demás son braques, que van pegados, son muy chiquititos y muy cómodos, más sencillo cepillarse y mucho más llevadero para el paciente. Sí, como es más sencillo cepillarse, será más sencillo comer con ortodoncia. Como toda la vida tiene un periodo de aprendizaje, los primeros dos o tres días tienen la molestia de notarte algo diferente en la boca, el roce con el labio, el que se te quedan los restos de comida por todos los rinconcillos. Entonces hay que aprender un poco a cepillarse de otra manera. No es demasiado difícil, enseguida se le coge el tranquillo, pero esos son los primeros dos o tres días de adaptarse, como cuando uno estrena zapatos o gafas o cualquier cosa. Pero, no sé, yo me puedo adaptar, pero ¿hay algún tipo de comida, frutas, verduras, productos secos, dulces, todo esto puedo comer? Se puede comer de todo. Yo siempre le digo a los pacientes que lo único que les prohíbo, entre comillas, son los chicles y los caramelos masticables, estos que son duros y pegajosos, porque pueden despegar los braques o pueden deformar algún de los alambres y torcer los dientes hacia donde no queríamos que fueran y entonces retrasa un poco el tratamiento. Pero por lo demás se puede comer de todo. Seguramente que usted de esto sabrá como yo. ¿La ortodoncia es cara, es barata? ¿Hay alguna ortodoncia más barata y es menos aconsejable? La ortodoncia, que sea más económica o menos, depende siempre del tiempo del tratamiento. Y claro, como cada caso es un mundo, hay pacientes que en seis meses tienen la boca perfecta y hay pacientes que requieren de un año y medio o de dos años como mucho. Más de dos años es difícil que llevemos un tratamiento porque no me gustan tan largos. A mí me gusta que sean concentrados, que el paciente no se canse y que sea todo lo más llevadero posible. Entonces, dependiendo del tiempo de tratamiento, que se requieran más revisiones o menos, es lo que puede modificar el presupuesto. Por eso, antes de nada, lo primero que vemos al paciente, le estudiamos, le decimos cuál es su situación inicial, qué podemos hacer por él, cuáles son las mejores opciones y le hacemos un presupuesto sin ningún tipo de compromiso. Sí, pero bueno, todo esto que usted me está contando, le tengo que decir, ¿qué problemas puedo tener? ¿Puedo tener algún problema con la ortodoncia de rechazo o no rechazo? ¿O esto es imposible? No, no, imposible. Los materiales que utilizamos no son para nada alergénicos. No se lleva ningún producto que pueda rechazar el cuerpo o producir alergias. Todos son materiales biológicos, son metales y son porcelanas y son tal que son toleradas perfectamente por la naturaleza. Usted me ha dicho, o creo recordar, que a partir de los 12 años, cuando ya se han mudado los dientes, es cuando ya es aconsejable poner la ortodoncia, pero claro, con la visita a un especialista. Siempre. Hay que valorar cada caso, como hemos dicho antes, y cada caso es un mundo. Yo a mi hija mayor le puse el aparato con 14 y a la pequeña se lo he tenido que poner con 10 años, porque tiene un caso urgente que, aunque no haya terminado a cambiar los dientes, ha habido que intervenir ya. Cada persona es un mundo y hay que estudiar cada caso. Te decía lo de los 12 años un poco a modo orientativo, porque es cuando ya casi todo el mundo ha cambiado o tal, y el 80% de nuestros casos que empezamos son demandados por adolescentes de 12, 15 años, que están en una edad de instituto en la que ya empiezan a querer verse mejor, tener una sonrisa... Quieren una sonrisa bonita, quieren verse guapos, empiezan a tontear chicos y chicas, y claro, quieren mejorar en estética. Ellos no piensan en ese momento en su salud. Los adultos ya sí que lo acusamos, porque mucha gente se me queja de molestias de estómago porque no mastico bien la comida, me la tengo que tragar como un pavo sin masticar, tal, tal. Los niños y los jóvenes no piensan en su salud, tienen el estómago de hierro, ellos piensan en estar guapos. Oiga, y usted dice que no es aconsejable, o por lo menos para usted, hacer un tratamiento largo, sino más bien corto. ¿Cuándo se debe de quitar eso, la ortodoncia? Porque me ha hecho usted de usar más los breakers. Hombre, la ortodoncia hay que quitarla en cuanto hemos llegado a destino. O sea, una vez que hemos conseguido nuestro objetivo, la ortodoncia va fuera. O sea, si un tratamiento es de 18 meses, de un año y medio, no hay que prolongarlo mucho más allá. Le pasa a los dientes como... Si tienes la imagen de los astronautas que vuelven a la Tierra y están débiles porque están sin trabajar sus músculos en el espacio, a los dientes les pasa tres cuartos de lo mismo. Si están sujetos por alambres, ellos tienen que trabajar menos y entonces luego se acostumbran a no trabajar. Y eso, por eso no podemos permitir que se acomoden. En cuanto llegan a su destino, quitamos los aparatos, colocamos un mantenimiento o algo para que no vuelvan a torcerse, no tengan lo que llamamos recidiva, pero prolongar el tratamiento más allá de lo necesario, nunca. Oiga, ¿cuándo se comienza o cuándo empieza uno a notar las ventajas de la ortodoncia? Desde el momento en el que está uno inmerso en el tratamiento y mes a mes vas notando yo en las revisiones, pero el paciente todos los días se va mirando al espejo y va viendo cómo los dientes, poquito a poco, van avanzando, van avanzando, van avanzando y van mejorando, y va mejorando no solo su estética, sino mejorando también la mordida. Entonces, desde el primer momento que uno lleva el aparato puesto, siempre va notando ese avance y esa evolución y eso ayuda a que el paciente siempre esté motivado y colabore. Y le digo otra de las cosas, si falta alguna pieza, una pieza dental, ¿se puede poner la ortodoncia? Sí, se puede poner y dependiendo de nuestro interés, si interesa mantener ese espacio para después colocar una pieza que la reponga, como por ejemplo con un implante, pues ese espacio se mantiene. Y si son casos de gente que tiene los dientes muy apiñados, muy amontonados, pues casi que nos viene bien que le falte un diente para mover los dientes hacia ese hueco y aprovechar ese espacio para que los demás dejen de estar amontonados. Creo que me ha dicho usted que por lo menos incómoda al principio es, ¿pero duele la ortodoncia? ¿Duele? No, yo siempre les digo a los pacientes que los primeros días al masticar notas los dientes muy sensibles, el pan, la carne, son cosas que al masticar cuesta mucho trabajo, pero es eso, son dos, tres días y también varía mucho de cada persona, si uno es más sensible o menos, pero dolor no se puede decir que se tenga, es la molestia inicial, dolor como para tener que tomarte un analgésico o nunca. ¿Y por qué es importante la ortodoncia? Pues es importante no solo por la estética, como hemos comentado, sino también por la calidad de la mordida, nuestra boca trabaja mucho, mucho, come, mastica, trabaja todo el día y nuestras articulaciones de la mandíbula son delicadas, para hacer su trabajo están preparadas, pero para sobrecargarlas no, y además hoy día muchos adultos tenemos la mala costumbre, o el vicio del hábito de apretar los dientes por la noche, rechinar los dientes, porque tenemos tanto estrés, la sociedad nos aprieta y nos empuja tanto a un ritmo de vida acelerado, que muchas veces sobrecargamos nuestra boca y les damos un trabajo extra, ¿no? Entonces, tener una buena mordida, un buen asentamiento, es importantísimo, no solo para masticar nuestros alimentos, sino para que no sufran nuestras articulaciones, nuestra musculatura y todo el sistema que la rodea. Vamos, que la ortodoncia es una forma de corregir, de la dentadura, ¿no? para que los dientes, o de mover los dientes. Sí, la ortodoncia es prácticamente, es básicamente eso, mover los dientes, los dientes que están mal colocados, moverlos a una posición adecuada, idónea, para que mejore la sonrisa y la masticación. Es fácil colocar la ortodoncia, ¿cómo, cómo, cómo? Bueno, aquí porque no tenemos una prueba palpable, ¿no? Para poner la ortodoncia y es que cuando vengo a los odontólogos o a los médicos ortodoncistas siento pánico, ¿por qué esto? Este sillón tiene magia, a nadie le gusta, yo no sé por qué, pero todo el mundo odia este sillón. Lo bonito de mi parte, de la odontología, es que en ortodoncia no hay que pinchar anestesia, no hay sangre, no hay nada que te pueda hacer pasar miedo. Aquí va todo pegado, va pegado, los braquepan pegados en los dientes, entonces aquí no hay molestia ninguna. Es un trabajo muy artesanal, hay que hacerlo a medida de la boca del paciente, hay que hacerlo aquí poquito a poco y pues tiene su punto romántico, ¿no? De artístico, pero el paciente viene muy relajado, sea la edad que tenga el paciente, aquí vienen relajados porque saben que no hay nada que le vaya a hacer daño. Oiga, y me hablaba usted de cepillarse los dientes y todo esto, esto lo aconseja evidentemente, pero también le enseña al paciente a cómo hay que cepillarse los dientes con la ortodoncia puesta. Sí, es un poquito más difícil, claro, porque tienes de repente un montón de hierros y de cosas en tu boca que te dificultan la higiene y entonces hay que saber por dónde meter el cepillo y qué movimientos hay que hacerlo. Es un poquito diferente, pero nosotros les explicamos a los pacientes y les damos además unas instrucciones por escrito para que luego en casa practiquen y como todo en la vida, al principio pues te cuesta mucho tiempo, te puedes tirar cinco minutos para conseguir un buen cepillado, pero poco a poco la mano va cogiendo destreza y ya cuando le coges el puntillo te cepillas con normalidad. y digo que yo he leído y por eso lo pregunto ¿cuál es o qué es la ortodoncia? Diamond, Diamond, el que en inglés es muy rústico. La Diamond es una marca comercial hay muchos tipos, son braques de autoligado, sí, son braques de autoligado, o sea, son braques que sujetan, los braques van en cada diente y luego hay un arco, un alambre que cruza y que es el que en realidad hace el movimiento. Los braques de Diamond son unos braques que agarran ellos solo al alambre, son de autoligado. ¿Qué conseguimos con eso? Las visitas son más rápidas pero luego el braque tiene un rozamiento mínimo, entonces los dientes se mueven con mucha naturalidad, sin ir forzados, se consiguen tratamientos más rápidos pero sobre todo un acabado final mucho más natural porque el diente se ha movido sin sufrir absolutamente nada por el camino. Entonces es una ortodoncia pues más moderna, más avanzada, con tecnología más avanzada y mejorada con respecto a los braques que utilizábamos hace 15 o 20 años. Y yo se le he dicho que tenía dos dudas, era esa y la lingual. A mí la ortodoncia y la lingual nunca me ha gustado. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tuvieras ahora mismo dentro de tus dientes un montón de llarros y cada vez que estás hablando conmigo te estás rozando con tu lengua. Se supone que la ventaja es la estética, que no se vea el aparato, pero la incomodidad para el paciente es altísima y entonces, aparte son tratamientos como el triple de caros y a mí no me apetece ofrecerle a mi paciente algo que le va a costar mucho más dinero y que le va a resultar muy incómodo. No me parece razonable, no lo querría para mí y no lo quiero para mis pacientes. Pero además es que yo siempre le digo a mi hija cuando se rompe una pierna y tiene que haber una muleta, la muleta da igual si es más bonita o más fea, es lo que te va a curar, tienes que utilizarla el tiempo que te haya dicho tu traumatólogo. Pues aquí pasa lo mismo, que el bracket se vea por fuera y tal porque es metálico, si no te gusta, pues chico, es un tiempo que tienes que llevarlo y es para tu bien y por tu mejora, pues no pasa nada, se hace el esfuerzo. También te diré que hay otras opciones, tenemos brackets de porcelana que son estéticos, son del color de un diente, son mucho más discretos y ya si quieres el máximo de estética, tenemos los tratamientos de ortodoncia invisible que no llevan brackets y eso es fantástico, nos lo está demandando cada vez más adultos, nos lo demandan por el tema de la vergüenza esta de llevar aparato que pareces un adolescente y les da a adultos que quieran mejorar su boca y les da vergüenza llevar brackets, la ortodoncia invisible es una solución perfecta. Consiste en una especie de fundas de plástico transparente que se colocan en los dientes y que van empujando levemente esas fundas, se van cambiando cada 15 días, más o menos, cada 10 días, 15 días, depende del caso, se van cambiando a una forma nueva de férula, lo que son las funditas estas y van empujando progresivamente los dientes. Como son transparentes, nadie percibe que lo llevas y además tienen la comodidad de lo que hemos estado hablando antes, para comer o para cepillarte no hay problema porque te la quitas. El paciente en casa se la quita, come con naturalidad, se lava los dientes, como no lleva ningún braque, no lleva nada puesto en boca y una vez que se han lavado y una vez que se han lavado sus dientes, vuelve a colocarse su férula y sigue trabajando. Entonces es una solución muy estética y muy cómoda para el paciente. Oiga, ¿y existe la ortodoncia sin dolor? Porque me ha hecho usted sin pinchafes, sin nada, pero ortodoncia sin dolor en verdad, porque yo soy muy quejica y muy miedoso, ¿existe? Toda la que hacemos es sin dolor. Si tienes la mínima molestia de adaptarte a esos primeros días, como decíamos, a llevar algo nuevo en boca, y al masticar los dientes un poquito sensibles, son tres días de tratamiento, tres días de molestia que no dolor, en un tratamiento de un año y medio, tres días es despreciable. ¿Me puede usted explicar cuál es el procedimiento de una persona que venga aquí y que hable con usted y que diga, bueno, yo me quiero poner la ortodoncia, cuál es el procedimiento este y usted le habla a sus pacientes de los beneficios que van a encontrar? Sí, muchos pacientes ya vienen sabiendo lo que buscan porque ahora todo el mundo busca por internet, tiene toda la información, tiene compañeros de trabajo o de clase que han llevado la ortodoncia y ahora la gente afortunadamente está mucho mejor informada. Pero sí, es la parte más bonita de mi trabajo. Cuando viene un paciente de primera visita, le hacemos una radiografía a toda su boca para ver si tiene una homóloga del juicio, si tiene alguna sorpresa, alguna historia que nos pueda dificultar o cambiar nuestro plan de tratamiento, le vemos la boca, le hablamos con él y entonces ya vemos cuáles son las mejores opciones en el caso de que lo necesite, si no lo necesita, pues le recomendamos que espere un tiempo, a lo mejor hay niños muy jóvenes que les decimos que esperen un tiempo, que sigan desarrollando y creciendo. Cuando el paciente sigue susceptible ya de llevar un tratamiento, le explicamos cuáles son las diferentes opciones a las que puedo estar y qué ventajas e inconvenientes puede tener cada una de ellas para que en su balanza de prioridades el paciente te diga pues me apetece más este camino o este otro. Le damos un presupuesto de tiempo y económico sin ningún tipo de compromiso y el paciente ya libremente decide y si quiere empezar pues a trabajar. De sexo no vamos a hablar, pero la ortodoncia de sexo no entiende. No, es indiferente. Yo sí noto una pequeña diferencia porque muchas veces en mujeres o muy jóvenes pues los huesos son un poquito más fáciles de trabajar porque se dejan llevar un poquito más, los hombres suelen tener un poquito más de resistencia pero esas son diferencias mínimas y el paciente no las percibe. Aquí no hacemos distinción por sexo. ¿Cuáles son los problemas que nos hacen usar la ortodoncia? ¿Cómo no tenés la ortodoncia? No, bueno, las causas de tener que usar la ortodoncia. ¿Hay alguna problemática? ¿Hay algún indicio que, no sé, de la composición de los dientes que se nos mueva, que se nos ponga feos, como decía mi abuela? Todo esto, ¿hay alguna causa? ¿Hay algún problema que ustedes lo corrigen? Sí, la causa de que los dientes estén torcidos y tal, como siempre te dice la gente que... ¿Por más cosas más duras? ¿No tomas tu ruro? No, 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 los dientes para que se... Normalmente ya nacen torcidos, ¿no? Porque, por genética, siempre se le echa la culpa a la familia del otro, ¿no? Siempre, cuando vienen con la madre dicen, esto es herencia del padre o al revés, ¿no? Siempre se echa la culpa a la familia política. Se hereda, sí, claro que se hereda porque estamos mezclando genes de un padre y de una madre y pueden tener unos dientes grandes con una boca pequeña y claro, la mezcla es explosiva, luego no caben todos o 200.000 combinaciones. Pero por cosas que haga el paciente, a no ser que tenga malos hábitos, los niños pequeños que mantienen la chupeta mucho tiempo o que se chupan el dedo o que hacen cualquier tipo de parafunción de un uso anormal de la boca, en principio los dientes solo se tuercen porque han nacido ya torcidos o ya en adultos porque tienen el feo vicio de fumar y tal y las encías y empiezas con peorrea, los dientes se mueven, se quedan sueltecitos y entonces se van torciendo para donde les vienen en gana ellos. Entonces, yo le iba a preguntar, los adultos deben corregir, o sea, ¿se tienen que poner la ortodoncia o deberían de pensárselo mejor y hacer una visita al ortodoncista? Sí, no se pierde nada por hacer una visita y consultar. La ortodoncia siempre va a dejarte una situación final mejorada, o sea, quiero decir, no vas a empeorar. si tienes motivos para ponerte una ortodoncia aquí estamos para recomendar y dirigir un poco y orientar a nuestros pacientes. Siempre se puede mejorar en todo. Creo recordar que ha dicho usted que es más partidario de acortar el tiempo porque la duración de todo este tratamiento de ortodoncia lo más normal que es. Lo más frecuente ronda el año y medio 18 meses eso es lo más frecuente pero claro cada caso es un mundo y yo si un tratamiento que he dicho 18 lo puedo terminar en 16 mejor cuanto más corto sea dinero que ahorra la familia cansancio que no tiene el paciente estoy pensando en niños el niño no se cansa no se agota y todos todos salimos ganando. Usted me habla de niños usted me habla de jóvenes de mayores y yo recordando los niños digo oiga con ortodoncia a lo mejor es una pregunta tonta pues yo se la voy a hacer ¿se puede hacer deporte? Sí se puede hacer deporte sí 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 muy buena pregunta ¿se puede hacer deporte? Sí esa es buena pregunta porque deportes tipo tenis tipo tal nadie piensa pero hay deportes de contacto hay muchos chavales hoy adultos que hacen karate o que hacen deportes en los que puede haber un contacto físico accidental con otro con otro jugador y entonces el miedo decir bueno ¿qué me pasa si me doy un golpe? te doy un golpe y llevas los braques puestos te puedes hacer heridas en el labio y tal entonces para eso hay unos protectores bucales igual que le llevan los boxeadores y tal que los hay especiales para cuando llevas aparato de ortodoncia entonces apoyan donde no apoyan en los braques para no deformarlos apoyan en zonas en las que no en las que no esté el aparato tú vas protegido y el aparato también en caso de impacto se protege y de lo mejor tampoco viene a cuento si yo me pongo la ortodoncia o si no me la pongo yo le pregunto ¿cuándo hay que hacer una cirugía masilofacial? ¿o esto no tiene nada que ver con la ortodoncia? no, no tiene nada que ver cirugía masilofacial incluye cirugía cuando hay que quitar una muela del juicio que no sale cuando hay que quitar un hueso que sobra eso es cirugía y no tiene nada que ver con la parte mía a veces hay que trabajar en colaboración en los casos muy graves la gente que tiene una mandíbula muy grande o que tiene tal y ya no es solo un tema de mover dientes sino que hay que modificar el tamaño o la forma de sus huesos entonces eso ya son eso ya son palabras mayores hay que hacer un tratamiento combinado de ortodoncia y de cirugía ortognática que es una especialidad de la masilofacial muy compleja son casos son casos muy caros muy largos muy pesados y que solo hay que utilizar en casos extremos venga como los diez mandamientos que se resumen en dos ¿me podría usted resumir de lo que hemos hablado y sobre todo aconsejar a la gente y quitarle ese miedo si es que hay miedo para venir a verlo aquí a cual idem a usted y que le informe y que le aconseje si tienes que llevar ortodoncia sí me estás contestando tú ya miedo cero no hay ningún problema en pedir una cita si uno cree que tiene algún problema puede venir sin ningún tipo de compromiso a que nosotros le demos nuestra opinión le digamos si tiene o no algún problema y cómo se puede solucionar y le demos toda la información que nos quiera requerir porque ya te digo es la parte más bonita de mi trabajo el explicarle a la gente lo que tiene y en qué puede mejorar y perder el miedo porque la ortodoncia se lleva muy bien está muy extendida esto es como las embarazadas hoy seguro que vas por la calle y verás a mucha gente con braques después de haber hablado conmigo y no sí, sí, sí verás como eso nos falla ahora de haber estado hablando tanto tiempo de ortodoncia ahora verás por la calle este te lo lleva este aquí lo lleva y como se lleva con naturalidad muchas veces ni te das cuenta de que lo lleva perder ese miedo la ortodoncia se lleva muy bien son todo ventajas a nivel de estético a nivel de confianza a nivel de la calidad de la masticación y no cuesta ningún trabajo informarse doctor ortodoncista don Federico que muchísimas gracias es la primera vez que hablo de ortodoncia he visto la oportunidad de hacerlo lo más sencillo para que usted me lo explique lo más claramente posible y todos los televidentes pues nos empapemos con mayor claridad muchísimas gracias hasta la próxima muchas gracias a vosotros bueno pues aquí he estado con el doctor Federico que es especialista en ortodoncia y las consejo si ustedes tienen miedo como yo yo me voy a sentar ahora aquí y voy a ver si me aconsejo con los 63 años que tengo ponerme ortodoncia o no yo ya me dejo en las manos del médico bueno que le quiero dar la gracia a la clínica Cuaridem que siempre nos acoge amablemente y que nos facilita que vengamos aquí para seguir informándole a todos ustedes de la boca de eso que siempre es tan importante porque con una boca sana tendremos un tomado sano un cuerpo sano y demás queden con Dios gracias 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 por ver el video.